La comida se ríen, se divierten. Sí, además comemos muchísimo. Porque a veces hacemos varias escenas, todas de comida. Entonces pasas de la tostada con... Además, viste que los actores siempre que nos ponen comida tenemos que comer. Porque uno está en situación. Sí, además porque uno, no sé, es como un síndrome del actor que ve comida y come. Ay, linda que sos. Por si las moscas. Claro, y por ahí te viene desayuno. Después te viene almuerzo. Entonces está carne con papa. Después de nuevo otra de desayuno. Terminás... Bueno, por eso engordé tanto, por culpa de viuda. Por culpa de la ficción. ¿Podemos decir engordé por culpa de la ficción? Pero esta Inésita, ¿qué tenés de Inésita? Porque pareciera que nada, digamos, ¿no? No, algo tengo, viste. Todo el mundo tiene una pequeña Inésita metida adentro, perdón de la expresión. Sí, no, solo feo, pero... Se entendió, se entendió. No, yo tengo que... Esa cosa de la mal... Como algo de la maldad, así, que se me ocurre... Pero sos más bien ácida. Soy ácida, claro. Soy irónica. Irónica. Entonces en eso tengo mucho bien en Cita. Después no, nada. ¿Te gustó de entrada cuando te lo ofrecieron? Sí. ¿Ese papel? Para lo que pretendías vos, no sé, al día de hoy como actriz. Me gustó, porque en realidad al principio me habían como hablado de dos posibilidades. Una era una de las viudas que después desapareció. Iba a haber otra más. Y esta. Yo primero me inclinaba por la viuda, porque nada, porque se llamaba viudas e hijas. Me parecía que iba a ser más importante. Pero la verdad es que me había gustado, cuando leí los resúmenes de cada personaje, me había gustado. Te había impactado esta Inesita. Y después ellos solo dijeron, no, el otro voló y dije, bueno, qué suerte. Qué suerte que elegí bien. Quedó el destino que tenía. ¿Habías trabajado en Underground? Sí, había trabajado. ¿Qué hiciste? Trabajé en, ¿cómo era? Amo de casa. No terminé la temporada. Y después en la celebración. Hice una participación en graduados. ¿Y te llevas bien con el ritmo de la tele, Vero? ¿Te gusta así la tira? Ahora sí. En este, viste que hay momentos para todo en la vida. Hubo varios años de mi vida que yo dije, no, tira, no más. Por el momento no, prefiero ser unitarios. Pero viste que después no hay tantos unitarios en la tele. Y ahora tenía ganas. Y la verdad que lo disfruto porque nos divertimos con Underground y en Telefeo, sobre todo que trabajé tanto, me siento como en mi casa. Entonces hay un clima... O sea que la cotidiana, la llevas bien. Sí, hay un clima distendido, de juego, conozco al equipo, nos divertimos todos.